Oye, que cheque el fin de semana, fuimos a la feria artesanal, mi polona me regaló estos stickers, que es tierna. Oye, pero muy mariposón, pa' compadre, ¿ah? Un poquito, pa'. Ay, soy mariposa, soy hippie. Ay, me gustan las mariposas para volar libremente y poder tirarme por desalina al p***, por lo p*** que soy. Ay, que brindadelita de p***. Ay, soy Fabricio Copano, no lo puedo creer. Ay, se va a despejar con ukelele, ay, mira, ay, salió p*** para afuera. Ay, soy tan p***, ay, soy tan p***, que no sé leer. Pero f***, weón. Vamos a sacar los stickers. Sácalos los stickers, weón, te van a agarrar para el huevo todo el mundo.